La uchuva, poderosa arma natural contra la diabetes originaria de América del Sur, ha sido analizada por años por diferentes grupos de investigación del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Con el extracto etanólico del fruto, los investigadores desarrollaron un fitoterapéutico coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. El trabajo que se ha hecho acá en el Departamento de Farmacia, que ya lleva un buen tiempo, tiene que ver con encontrar, primero como un extracto, sacar algo de esa uchuva, para mirar qué actividad podría tener, como para qué podría servir. Pero en realidad se ha encontrado que sirve para varias cosas, pero de las que más se destaca, el fruto, pensando en el fruto, porque la uchuva como planta tiene muchas actividades, pero el fruto está enfocado más hacia la actividad frente a la diabetes. Este medicamento es un complemento al tratamiento convencional y puede disminuir los niveles de glucosa, ya que su acción está enfocada en reducir la absorción de carbohidratos. En este caso la uchuva trabaja más, bueno, la uchuva y el extracto particularmente, tratando de evitar que el almidón pase y se convierta en ese azúcar. Entonces, y eso sucede a nivel intestinal. Entonces, de pronto con eso solito no podría ser suficiente. Entonces, sería algo más que apoya lo que ya de por sí se logra con otro tipo de medicamentos, pero sería un poco más efectivo. El desarrollo del fitoterapéutico partió de la estandarización del extracto, lo que involucra controlar todas las variables que pueden afectar la calidad del mismo, desde el fruto como su fuente, pasando por el proceso de extracción para establecer los principales compuestos químicos responsables de la actividad antidiabética. Entonces, llegar desde el fruto hasta llegar al medicamento pues involucra muchas, muchas etapas y en realidad no fue el trabajo de una sola investigación, sino de muchas. Entonces, hubo trabajos de grado, de pregrado de la carrera de farmacia, hubo trabajos de maestría, varios trabajos de doctorado para poder llegar a tener una posibilidad de medicamento, y como les digo, hasta el momento es algo que está en una etapa que se llamaría una etapa preclínica. La uchuva tiene un importante uso terapéutico. Tanto sus hojas como sus cálices y frutos se emplean en la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos. La oportunidad que tenemos nosotros con el mundo de los extractos es grandísimo y pues muchísimos grupos de investigación en Colombia trabajamos con extractos. Pero el potencial que hay allí, porque es que usted puede desarrollar toda la cadena que involucra el hacer un nuevo medicamento, hacerlo con el extracto, como si fuera una gran multinacional. Las propiedades de esta fruta exótica para disminuir los niveles de glucosa ya fueron probados en animales y se espera que este medicamento fitoterapéutico sea pronto comercializado en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!